Soy Carlos Villalobos, investigador de la Universidad de Costa Rica y estoy realizando una investigación sobre la literatura de viajes escrita por autores costarricenses y el portal de la Biblioteca Nacional ha sido el aliado estratégico para desarrollar esta investigación. El año pasado, aprovechando que estaba en Ciencias Sabáticas, estuve fuera de Costa Rica y aún así, permanentemente pude continuar con la investigación. La sistematización que tiene la Biblioteca ha sido fundamental para no solamente hacer el trabajo desde la casa, sino también para encontrar los materiales oportunos de manera eficiente. Así que estoy muy agradecido con la Biblioteca y las facilidades que le da a los que estamos investigando.